Estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre. Él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Cúntanos, los que puedan. Bueno, aquí hay un lugarcito, ahí está sentada una bolsa, si no se sienta la bolsa, puede sentar una bolsa. Venga, quítate del sol, hace un poquito para acá. Señora, ¿está bien ahí? ¿No le toca mucho el sol? Ah, aquí hay un asiento. Esa silla es para personas de 60 kilos para arriba, pero de 60 kilos para una zona así. Y ya hay otra, hay otra sillita aquí, hay otra sillita ahí. Por favor, quítense. Venga, una es la señora que está ahí. Venga, venga, para acá. Listo. Vamos a utilizar el uso de las sillas para que estemos sentados. Yo no sé por qué nadie se quiere sentar aquí adelante. A lo mejor piensan que a las de adelante les vamos a pasar dos veces la canastita. No, igual, una nada más. Bueno. Vamos a esperar que hable por teléfono. ¿Ya? A la vez, vengase y apáguen. Apáguen sus teléfonos, por favor. De eso vamos a hablar ahorita. Precisamente de eso. Bueno, dos cosas. La primera lectura está muy conectado, la primera lectura siempre con el Evangelio. Pero hoy los vamos a desconectar. Están conectadas siempre y luego están en el contexto de la parema. Pero hoy los vamos a desconectar de todo y vamos a hablar un poquito de la primera lectura y otro poquito del Evangelio. La primera lectura nos presenta los 10 mandamientos. Y nos recuerda los 10 mandamientos. A ver, ¿cuál es el primer? No me echen un montón. A ver. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otro Dios más que a mí. El primer mandamiento se refiere a la idolatría. ¿De acuerdo? A la idolatría. Cuando nosotros hacemos una lista de cosas, ¿cuál ponemos como el número uno? ¿La más importante? ¿La más importante? ¿No? Fíjense cómo. En los 10 mandamientos, El mandamiento uno o el primer mandamiento habla de la idolatría. No tendrás otro Dios más que a mí. Y te harás imágenes de Dios. ¿Por qué está puesto el mandamiento? ¿Por qué está puesto el mandamiento como el primer mandamiento, este, este aspecto de la idolatría? ¿Por qué? Pues porque en el éxodo, en el desierto, donde se escribieron los 10 mandamientos, Mientras el pueblo caminaba hacia la tierra prometida en el desierto, se le unían en su peregrinar al pueblo de Israel, otras tribus. Y esas, cada tribu tenía su propio Dios, y entonces el pueblo de Israel aceptaba que se le uniera otra tribu, un pueblo de su peregrinar. Ahora, el problema era, que algunas de esas tribus, no querían aceptar como su Dios a Yahvé, sino querían imponer su Dios. Y querían que el pueblo de Israel adoptara como su Dios, como el Dios de Israel ya no a Yahvé, sino al Dios que ellos tenían. ¿Por qué? Estoy un poquito distraído porque hay una niña que la traiga a misa, creo, o sea, a sus tres años. Pasen aquí, vengan, vengan aquí, pasen hasta acá adelante. Aquí hay una, hay un, una banquita de cementito, además que está muy fresca porque es de cementito, y ahí pueden sentar a su niña, por favor. Porque no va a aguantar de pie la misa, pasen. Entonces, la primer tentación que el pueblo de Israel tenía era la idolatría, la idolatría. Y por eso, el primer mandamiento hacía que el pueblo pusiera atención en este aspecto, en la idolatría. ¿Qué cosa es la idolatría? La idolatría es reconocer como Dios a una persona, a una cosa que no es el Dios verdadero, que no es ya de Dios, que no es el Dios de Jesucristo. Esa es la idolatría, ¿de acuerdo? Voy a repetir. Idolatría es aceptar como mi Dios a una persona, a una cosa que no es el Dios de Jesucristo. Esa es la idolatría. Con todo respeto, con todo respeto voy a decir, con todo respeto a los hermanos, los hermanos de otros grupos religiosos, voy a generar unas cositas, ¿no? Con todo respeto, sin faltar el respeto. Entonces, ellos toman esto, este texto, para decirle al católico, que el católico es idólatra. ¿Les suena eso? Que es idólatra, porque tiene muchos ídolos en sus templos. ¿Verdad? ¿Verdad? A ver. ¿Qué dijimos que era? Bueno, entonces definamos un ídolo, pues. Un ídolo es una cosa, una persona que ocupa el lugar de Dios, que es Dios. Pues es, a ver, bajo esa definición, los santos son ídolos. A ver, pregunto. ¿Para ustedes los santos son dioses? Entonces, no son ídolos. Porque para ustedes no son dioses. Si para ustedes fueran dioses, entonces sí fuéramos idólatras. Pero no. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos? ¿Están seguros? ¿Uno? ¿Están seguros? Bueno, así es la fe. Así tiene que ser la fe. Firme, pues. Porque si les hubiese preguntado, ¿cuántos? Pues ya la regamos. Ya la regamos, ¿no? ¿Cuántos dioses hay? ¿Están seguros? Eso. Así tienen que ser, pues, las convicciones de fe. No, 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 no tenemos muchos dioses. ¿Santiago Apóstol es Dios para ustedes? No. ¿No es Dios? No. Fíjense bien lo que están diciendo. ¿No es Dios? No. ¿Están seguros? Sí. Bueno. ¿La Virgen María para ustedes es Dios? No. ¿Es Dios? No. ¿Están seguros? Sí. Ay, ya me tomaron la medida, ¿no? Pues no. Por lo tanto, no son ídolos. Porque no están ocupando el lugar de Dios. Porque no son Dios para nosotros. ¿Verdad? Los santos no son dioses. Ahorita no podemos detenernos en explicar qué son, pero no son dioses. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos la imagen de nuestra, del santo de la seducción, en nuestra casita, somos idólatras, es que yo tengo solamente, y luego dicen, solo hay un mediador, ¿correcto? ¿Quién es ese mediador? Pero los santos no son mediadores. Los santos son intercesores. El único mediador es Jesucristo, porque fue el único que derramó su sangre por nosotros. Él es el mediador, pero los santos no son mediadores. Los santos son. ¿Y todos nosotros podemos ser intercesores? Sí. Cuando pedimos los unos por los otros, cuando me dicen, oiga, Padre, pida por mí, con mucho gusto. Y pido por esa persona. ¿Estoy siendo? Ahorita en Misa vamos a leer la listita de los que se anotaron para que pidamos por ellos. ¿Qué estamos haciendo? Intercediendo. Nosotros no somos mediadores. Los santos no son mediadores. Solo hay un mediador. ¿Quién es ese mediador? Los santos son intercesores. ¿Y se vale? Sí. Todos podemos interceder por todos. Y tenemos unos intercesores que están muy íntimamente ya viviendo con Dios y que interceden por nosotros. Esos son los santos. Así que, voy a decir algo importante. La Misa es la escuela de la fe. Cuando venimos a Misa, ¿qué venimos, entre otras cosas? A aprender un poquito de nuestra fe. Porque el católico ignorante, ya lo dijeron ustedes, yo ya no lo repito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es importante venir a Misa los domingos? Sí. Porque además de muchas otras cosas más, la Misa es la escuela de la fe. Y no nos avisa, pues no conocemos de nuestra fe. Y cualquiera nos puede hacer tontos. No solamente en un aspecto, sino en muchos aspectos. No ahora, en el Face, ¿cuántas cosas vemos, pues? ¿No? Y si no estamos así, con cierta claridad en nuestra fe, pues nos hacen pelotas. Bueno, tantán, tantán, que es el punto. Vamos a pasar al Evangelio. Providencialmente, el Evangelio de hoy nos habla del templo. En dos ocasiones, en muy pocas ocasiones, en dos concretamente que yo recuerdo, el escritor sagrado, el evangelista, nos pone a Jesús molesto. Una de esas ocasiones es la parte del Evangelio que hoy escuchamos. ¿Se acuerdan de la otra? Les regalo una orden de tamales a alguien, ¿verdad? Mijo, quítate del sol. Ándate. Te vas a poner moriendo. Eso, ahí nomás. No, no, nomás quítate del sol y otro poquito. Ahí, junto a ella, no pellizca. No, no, no pellizca, ¿no? La conozco, no pellizca. A ver, entonces, otro texto. Acuérdense, cuando los discípulos no permitían que los niños se acercaran a nadie. Y él se dijo, oye, tranquilos, dejen que los niños se acerquen a nadie. Y no se lo impidan. Porque de ellos, porque el que es como ellos es el reino de los hijos, ¿verdad? Y una de estas ocasiones, pero cuando más se enojó fue esta. Miren cómo dice San Juan, que tomó una varita y, órale, y tiró su mesa. Ay, Jesús se enojó. Su santo enojó. Y entonces, dice el texto, que los discípulos al ver esto, pues primero se han dicho, ay, sí se enoja, sí se enoja. Y después recordaron en la escritura que decía, el celo de tu casa te demora. ¿Qué importante es para Jesús el templo? Este concretamente. Este. La primera parte nos relata el templo material. Y la segunda parte nos relata el templo, que es el cuerpo de Cristo, y nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Pero hablemos hoy nada más de la primera parte. Del templo material. ¿Qué importante es para Jesús este lugar? ¿Qué es el templo? ¿Perdón? Es la casa de su padre. Denle un aplauso a este chaval, por favor. ¡Eso! Se ha ganado una orden de tamales. ¿Eh? Bueno. Fíjense algo importante. El templo es la casa que Dios le ha construido a Dios para que viva en medio de su pueblo. ¿Dónde generalmente está construido el templo? Concretamente, ¿en Pinotepo? ¿Dónde está? En el centro. En medio del pueblo. ¿Y quién vive aquí? ¿Quién habita aquí? Dios. ¿Usted dónde vive, Jómez? En el barco del zapote tiene su casa. ¿Y Dios dónde tiene su casa? Aquí. El templo. Miren qué cosa tan hermosa. El templo. El templo es la casa que el pueblo le ha construido a Dios para que Dios vive en medio de su pueblo. ¿Y Dios vive en medio de su pueblo? ¡Claro que vive! ¡Claro que vive en medio de su pueblo aquí! Dios es inabarcable, por supuesto. Y Dios es de todas partes. Pero hay un lugar privilegiado donde podemos encontrarnos con Él. Y es este. ¿Qué comprende el templo? ¿Qué comprende? No cerca de los vitrales, por favor. Háganse un poquito a un lado. ¿Qué comprende el templo? El templo comprende tres cosas. El atrio. El templo. Y la capilla del Santísimo. Fíjense cómo se va reduciendo el espacio, ¿no? Atrio. Templo. Capilla del Santísimo. Entonces, el atrio es parte del templo. ¿El atrio es parte del templo? El templo y la capilla del Santísimo. ¿Por qué está así organizado el templo? Porque al entrar al templo nos vamos acercando a Dios cada vez más. Entramos al atrio y ya estamos en la presencia de Dios. Entramos al templo y estamos más en la presencia de Dios. Pero entramos a la capilla del Santísimo y entramos más a la presencia de Dios. Porque en la capilla del Santísimo está el santo de los santos. Dios vivo, verdadero, ahí está Dios. Las imágenes solo representan a las personas de los santos. En el sagrario, en el sagrario, en la capilla del Santísimo, no hay una representación de Jesús. Hay una presencia viva y verdadera. Dios está ahí. Por eso, cuando venimos al templo, no podemos dejar de visitar al mero mero. ¿Quién es el mero mero? Hay un cantito que dice, ¿Quién es el mero mero? Es el Señor. ¿No? ¿Quién es el mero mero? Pero con esas ganas, creo que no han alcozado. ¿Quién es el mero mero? ¿No han alcozado? De planos va a dar gastritis. ¿Quién es el mero mero? Es el Señor. ¿Quién es el mero mero? Es el Señor. ¿Quién es el mero mero? Es el Señor. Y ahí está el mero mero. El Señor. Entonces, cuando vengamos a visitar al santo de nuestra adopción, no se nos olvide visitar al mero mero. Y le pedimos al santo, quien queramos, que nos eche la mano. Pero también vamos a decirle al mero mero. Y le pedimos al mero mero. Y el santo de nuestra adopción también le va a decir. ¿No? Algunos no sabemos dónde está la capilla del Santísimo, ¿eh? A ver, ¿dónde está la capilla del Santísimo? ¿Al fondo? ¿A la derecha? No se nos olvide. Ahí nos está esperando el mero mero. ¿Eh? No nos quedemos nada más a medio camino.